Doy gracias por tu vida, David. Doy gracias al Eterno por tu preciosa vida, por sobrenatural creatividad en la vida tuya para los negocios. Gracias a favor, sabiduría del Eterno para ir a estar en los lugares que el Eterno estableció donde tú tienes que estar, ser cabeza y no cola. Ahora eres un bendito, un bienaventurado. Eres nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, nuestro Elohim a través de Yeshua HaMashiach que te redimió, te salvó, te llamó, te rescató. Te ha llamado para ser, David, un hombre próspero en todo, en tu matrimonio como papá, bendecido, como empresario, bendecido, como inversionista, bendecido, asertivo en todo lo que haces, diligente, disciplinado y determinado. David, David, en el nombre de Yeshua HaMashiach, activo en tu vida lo que está escrito en la palabra. Él, el Eterno, te ha dado a ti, David, el poder, la autoridad, la gracia, el favor, la sabiduría, la unción para hacer las riquezas, las riquezas. A eso fuiste llamado y en eso debes caminar. bendecido, prosperado, guardado en todo. Baruch Hashem. David, Baruch Hashem.